Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a un vídeo que estoy seguro que os va a encantar ya que hoy voy a analizar a este nuevo reloj inteligente de Xiaomi que es el nuevo Redmi Watch 5 Active y como recordaréis su anterior generación que fue el Redmi Watch 3 Active fue un reloj que me harté a recomendar ya que me parecía una maravilla por en torno a los 35-40€ que costaba y en este caso pues el precio se ha mantenido más o menos igual y las características han crecido tanto en la pantalla como lo que es la compatibilidad con el asistente inteligente de Alexa y hay algunas cositas más que os voy a comentar que de verdad me ha parecido que es un reloj interesantísimo por el precio que tiene así que nada como siempre si no queréis perder cuál ha sido mi experiencia con él pues ponedos cómodos y comenzamos pues nada como os decía voy a comenzar a analizar a este nuevo Redmi Watch 5 Active pero antes de nada os quiero comentar rapidísimamente que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace a nuestro canal de Telegram un canal en el que subo ofertas a diario tanto de relojes inteligentes como también de auriculares, teléfonos móviles y absolutamente de todo y ahora que estamos en pleno Black Friday y también tenemos un montón de ofertas pues como digo os recomiendo comentar porque ahí vais a encontrar muchísimos descuentos y nada ahora sí después de haber comentado todo este tema del canal de Telegram pues voy a comenzar hablando por el apartado estético de este nuevo Redmi Watch 5 Active y os debo decir que en esencia se han tenido mucho pues precisamente esa esencia que tenemos en el Redmi Watch 3 Active un reloj que sigue siendo de plástico aunque en este caso han optado por un plástico que es mate la verdad es que se siente muchísimo mejor en la mano y al final también tenemos un formato de pantalla ligeramente diferente en este caso las pantallas bastante más grandes y lo que sí que os debo decir que no me convence demasiado que ya me pasaba en el 3 Active es el botón del lateral derecho ya que es un botón que se sigue pues sintiendo demasiado plasticoso y demasiado baratucho es cierto que no me ha dado problemas pero a nivel de sensaciones no me gusta nada y lo que también os debo decir que me ha gustado bastante es el tema de la correa que en este caso pues seguimos teniendo una correa completamente de silicona que es de silicona de buena calidad yo os debo decir que en el tiempo que lo he estado utilizando no tiene absolutamente ningún tipo de marca de uso ni nada de eso así que en ese sentido está bastante bien y además si la queréis cambiar pues tenéis el mecanismo del pasador y bueno en ese caso pues es muy universal para poder intercambiarla por cualquier otro modelo y quizás lo único que no me convence del todo es el tema del cierre ya que es un cierre muy parecido al que encontramos en las pulseras de Xiaomi que es mucho más inseguro que lo que tenemos en otros smartwatch y en cuanto a la parte trasera pues por supuesto sigue siendo de plástico y en esta zona nos encontramos tanto con los sensores como con los pines de carga y también interesantísimo un micrófono y un altavoz para poder contestar llamadas y alguna que otra función que os comentaré más adelante y en cuanto a la parte frontal os debo decir que el panel está muy bien aprovechado al cuerpo el cristal también es bastante resistente ya que yo lo he estado utilizando sin ningún tipo de cuidado y no tiene ningún tipo de rayón aunque tened en cuenta que es un panel bastante grande así que si tenéis una muñeca pequeña yo creo que va a ser un reloj demasiado grande para vosotros y nada ya para dejar finiquitado todo este tema de diseño si que quiero hacer una advertencia ya que Xiaomi le ha metido a este reloj resistencia IPX8 no son las 5 atmósferas que tenemos en otros modelos así que tened mucho cuidado porque a mi en mi caso pues yo me he duchado todos los días con él y no he tenido problema pero si lo vais a meter en piscina o incluso en el agua del mar yo sinceramente me curaría en salud y me quedaría el reloj y así pues no vais a tener problema a la hora de dañarlo y también comentar que se puede comprar en dos colores diferentes que es este color negro que tengo yo y también un acabado plateado que está bastante chulo aunque como sabéis la gran cualidad que tiene este tipo de relojes es que tiene un montón de correas para poder elegir en cuanto a colores y también acabados y ya antes os he hecho un pequeño spoiler de lo que es la pantalla que tiene este reloj inteligente y ya os he dicho que es un panel bastante grande y efectivamente es un panel LCD de 2 pulgadas ojito porque 2 pulgadas ya son palabras mayores en cuanto a resolución tiene 320 x 385 píxeles brillo pico de 500 nits y sin duda lo más importante es que este panel corre a 60 Hz y yo aquí lo que os puedo comentar bajo mi experiencia con este panel es que precisamente es una pantalla con tecnología LCD así que no tenemos esos negros tan puros que si encontramos con los paneles AMOLED ni tampoco el modo Always on Display tampoco tiene brillo automático que eso también debéis tenerlo en cuenta pero por el resto la verdad es que estoy súper contento con la pantalla es un panel que se ve bastante bien debajo del sol también en cuanto a nitidez me gusta mucho y también la respuesta táctil es maravillosa gracias a esos 60 Hz pero al final se nota que estamos ante un panel de gama baja o gama de entrada y no llegamos a las cuotas de calidad que podemos tener por ejemplo en su hermano mayor que es el Redmi Watch 5 Lite sin embargo en lo que sí que os debo avisar que no se queda para nada corto es en cuanto a la batería que tenemos aquí dentro ya que me ha parecido una autonomía bastante buena y es que en este caso contamos con una capacidad de 470 mAh y según la propia Xiaomi debería tener una autonomía aproximada de hasta 18 días pero ojo ya sabéis que estas cifras que nos dan los fabricantes siempre con su uso y con su experiencia yo en mi caso pues no lo habré utilizado de la misma forma que lo hace el fabricante yo en mi caso lo que he hecho es activar absolutamente todos los sensores recibir muchas notificaciones y también prácticamente a diario lo he utilizado para poder registrar mi deporte en el gimnasio incluso cuando he salido a correr y con todo ese uso yo debo decir que le he sacado como máximo en torno a 12-13 días algunas veces sí que es verdad que he llegado a las dos semanas pero no era lo habitual así que en definitiva tenemos una autonomía que de la semana os va a pasar perfectamente pero esos 18 días que anuncia la marca no llega yo creo que ni de coña y por cierto dato curioso en la parte trasera como os he dicho tenemos los dos pines de carga y el cargador es exactamente el mismo que tenemos en la Xiaomi Smartband 9 que es ese cargador con los dos pines de carga magnéticos que funcionan bastante bien y la toma USB tipo A así que si tenéis la Smartband 9 que sepáis que este es completamente compatible sigo con el análisis y a continuación os tengo que hablar del apartado de los sensores que aquí os debo decir que voy a pasar relativamente rápido ya que estamos delante de un reloj bastante básico en cuanto a funcionalidades y características así que vais a ver que tampoco que sea ninguna maravilla en ese sentido y es que en este caso aparte de los clásicos sensores de frecuencia cardíaca y también de oxígeno en sangre pues lo único que nos vamos a encontrar es con un acelerómetro aquí no tenemos ni siquiera el chip GPS que esto ya lo sabéis que lo han incorporado en el Redmi Watch 5 Lite pero aquí en este reloj lo que vamos a tener que utilizar es el que tenemos en el teléfono y por comentar rápidamente que tal funcionan estos sensores pues bueno comenzando por ejemplo por el control de pasos en líneas generales si os debo decir que están bastante bien aunque si que he detectado que cuenta pasos en falso cuando estamos quietos y movemos el brazo así que en este sentido creo que vamos a tener una medición que es más para hacernos una idea que bueno obviamente para tener esa precisión extrema que si que tenemos en otros relojes mucho más caros en cuanto a la frecuencia cardíaca aquí si que os debo decir que la experiencia ha sido bastante buena tanto cuando estoy en reposo como también cuando estoy haciendo deporte la única pega es que no se le pueden conectar bandas cardíacas de pecho ni nada de eso así que bueno tenemos algo simple pero al menos funciona bien y lo que no me ha gustado para nada es el oxígeno en sangre que aquí si que os debo decir que da datos muy dispares y en cuanto a la precisión bueno yo sinceramente es que no lo recomendaría y me lo tomaría como algo más anecdótico y aparte de esas mediciones pues por supuesto también tenemos otras como por ejemplo el conteo del sueño que eso si que lo hace bastante bien aunque obviamente muy lejos de lo que tenemos en otros relojes mucho más caros también tenemos medición del estrés e incluso ciclo menstrual de la mujer así que veis que son mediciones bastante simples pero al menos lo que tenemos si que funciona muy muy bien y además aparte de eso también contamos con 140 modos deportivos para poder registrar aunque aquí si que os debo decir que muchos de vosotros me lo vais a preguntar y es que no no cuenta con ningún tipo de deporte que tenga que ver con la natación al final esa resistencia IPX8 pues hace que se delate y al final pues es un reloj que no está para nada pensado para meter en una piscina o incluso en el agua del mar así que tened mucho cuidado con eso pero bueno el resto de deportes si que lo tenéis disponible y si queréis utilizar los deportes en exteriores con GPS pues ya sabéis que tenéis que utilizar el del teléfono lo bueno que tienen los relojes de Xiaomi a diferencia de lo que tenemos con los Huawei es que no es necesario abrir la aplicación para que pille correctamente la señal del GPS del teléfono aquí lo único que tenemos que hacer es tener el teléfono cerca y conectado por Bluetooth y directamente el reloj encontrará la señal en base a lo que tenemos en el teléfono y bueno ya sabéis que en cuanto a precisión pues vamos a tener exactamente la misma que la que tenemos en nuestro smartphone que obviamente va a ser mucho mejor que lo que encontramos en GPS de gama baja y por cierto también importante mencionarlo que aquí tenemos un reloj de gama baja así que no tenemos compatibilidad con mapas descargables ni tampoco para poder reproducir rotas en formato GPX esto es un subreloj muy barato así que ese tipo de funciones la reservan para relojes mucho más caros y todo esto que os he comentado pues tiene que ver con la interfaz relacionada con todo el tema de deportes pero ahora también os quiero hablar de la interfaz en general ya que tenemos alguna que otra función que me resulta bastante interesante sí que debéis saber y creo que es importante que lo tengáis en cuenta que este reloj es compatible tanto con dispositivos Android como también con teléfonos con iOS y además no tenemos absolutamente ningún tipo de limitación aunque sí que es cierto que ninguno de los dos se nos permite responder mensajes que recibimos de WhatsApp o ese tipo de aplicaciones al final aquí no tenemos las respuestas rápidas habilitadas y me parece una pena pero bueno dejándose a pequeñas decepción de lado sí que es verdad que este reloj nos permite contestar llamadas gracias a ese micrófono y altavoz integrado que la verdad es que funciona bastante bien y yo no he tenido absolutamente ningún tipo de problema de hecho se pueden contestar incluso llamadas que recibamos por WhatsApp y también hay una cosa que me encanta que gracias a ese micrófono y a ese altavoz tenemos compatibilidad con el asistente inteligente de Alexa un asistente que nos responde también por voz y que funciona perfectamente bien así que en ese sentido yo creo que Xiaomi lo ha hecho muy bien en un reloj de este precio y ciertamente fuera de esas funciones que sí que me parecen de relojes un poquito más avanzados pues el resto de la interfaz es muy similar a lo que ya teníamos en la anterior generación o lo que podemos encontrar por ejemplo en una Xiaomi Smartband 8 Pro y es una interfaz que os debo decir que funciona perfectamente bien gracias a ese panel de 60 Hz y también gracias a tener el sistema operativo de Hyper-O se mueve con muchísima fluidez tenemos esos widgets de Xiaomi personalizables que a mí ya sabéis que me encantan y lo único malo que le puedo poner es que únicamente tiene multitareal cuando podemos un temporizador ni en el cronómetro ni tampoco en los deportes lo podemos utilizar y como digo quitando eso la verdad es que es un sistema que se mueve muy fluido y que también es bastante simple y ya antes de cerrar con el vídeo sí que me gustaría comentar rápidamente el tema de la aplicación que tenéis que utilizar para sincronizar el reloj con vuestro dispositivo móvil en este caso ya sabéis que es la app de Mi Fitness y es una aplicación que de verdad cada vez Xiaomi va mejorando más nos da muchísimos datos y la interfaz también funciona perfectamente bien y sin duda lo que más me gusta es que todos los datos que recoja el dispositivo lo podéis sincronizar tanto con vuestra cuenta de Google Fit la de salud de Apple Strava incluso tenemos también la opción de poder conectarlo con nuestra aplicación de Asunto puede parecer una tontería pero no todas las aplicaciones de este tipo lo permiten y por suerte Xiaomi sí que lo tiene implementado y listo ahora sí que sí llegamos al final de este análisis y lo único que me queda por comentaros es obviamente el apartado del precio que tiene este Redmi Watch 5 Active os debo decir que este dispositivo ha salido de manera oficial en España por 35,99 euros pero ya es facilísimo poder encontrarlo por algo menos yo ya incluso lo he visto por en torno a 30 euros que me parece un precio brutal para un reloj de estas características así que como siempre si lo queréis comprar o queréis más información sobre él que sepáis que vais a tener todos los enlaces en la descripción y ahora ya para acabar también me gustaría dejaros una pequeña reflexión sobre este nuevo Redmi Watch 5 Active y os debo decir que es un reloj que me ha parecido que está bastante bien en líneas generales obviamente tenemos que tener muy presente que es un reloj bastante barato y al final pues tener esas llamadas y esa compatibilidad con el asistente inteligente de Alexa pues tiene algunas carencias importantes como por ejemplo el tema de no poder contestar notificaciones tampoco tenemos el GPS los sensores sinceramente no son lo más preciso del mundo que eso yo creo que es lo más importante que debéis tener presente que al final es para poder haceros una idea y no tanto para tener una precisión extrema y también el panel LCD me habría gustado que hubiese sido pues un panel AMOLED pero bueno sí que es cierto que se ve bastante bien y en ese caso sí que no le encuentro tanto problema teniendo todo eso presente pues al final os vais a dar cuenta que por apenas 30-35 euros vais a tener un producto bastante completo al final yo creo que aquí la decisión es más si os compráis la Xiaomi Smartband 9 que bueno es verdad que tiene otro diseño completamente diferente un panel AMOLED y yo creo que incluso los sensores están un poquito por encima pero aquí lo que cambiamos es tener llamadas que seca mucho de vosotros os va a interesar y de verdad creo que es algo muy a tener en cuenta pero bueno eso ya más adelante vendrá que intentaré hacer una comparativa entre los dos productos y nada fuera de eso pues únicamente deciros que si os ha quedado cualquier tipo de duda la podéis dejar por aquí abajo en el cajón de comentarios y nada lo dicho espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda y nos vemos en uno próximo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!